El, el, el Remi Stone se pone de moda Empuja, empuja, empuja la cola pa' atrás Empuja, empuja, empuja la cola pa' atrás Tu mini, mini, mini mata Me la sube cuando la tengo baja Tu mini, mini, mini mata Me la sube cuando la tengo baja Que flama tu cola cuando se menea Esa mini va a reventar Que flama tu cola cuando se menea Se rompe el hilo dental Empuja, empuja, empuja la cola pa' atrás Empuja, empuja, empuja la cola pa' atrás El, el, el Remi Stone se pone de moda Nosotros somos los que movemos las ramas Toc, 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 Tornique ¿Cuál es la medicina? Empuja, empuja, empuja la cola pa' atrás Empuja, empuja, empuja la cola pa' atrás Tu mini, mini, mini mata Me la sube cuando la tengo baja Tu mini, mini, mini mata Me la sube cuando la tengo baja Ok Que flama tu cola cuando se menea Esa mini va a reventar Que flama tu cola cuando se menea Se rompe el hilo dental Empuja, empuja, empuja la cola pa' atrás Empuja, empuja, empuja la cola pa' atrás Chora Music, baby Y el record Jejejeje